Esta noche en STV Noticias Con estudiantes de Corredores y Cotobrús, el Colegio y Escuela Caní celebra intercolegial Plaza de Lourdes en medio de la polémica Para los vecinos hace 35 años que fue comprada por el pueblo Para los actuales dueños no hay documento que así lo verifique Les tendremos la historia ADEPA celebra por todo lo alto la culminación de la primera etapa Y se prepara para más construcciones y más proyectos Conoceremos un nuevo café que ya está en el mercado de los cotobruseños Y con muy alta calidad y también disponible en toda la zona sur A crédito y sin intereses, así le dará los insumos y fertilizantes Copesabalito A sus asociadas y asociados Quedan pocos y sin ellos nos perderíamos de comer muchísimos alimentos Que tenemos todos los días en la mesa Hablamos de los agricultores Aquí en esta edición los homenajeamos Esto y más en STV Noticias Quédense con nosotros ¡Adiós! 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 Gracias.